Saludos amigos coleccionistas y melómanos de la buena música. En este mes de septiembre se cumplen 35 años de la salida del álbum Dem, de la banda danesa King Diamond, que es uno de mis grupos favoritos del heavy metal. Este es otro ejemplo de los grandes álbumes conceptuales que King Diamond ha realizado en toda su carrera. El que les estoy mostrando es una versión remaster del año de 1997. Como nada, pero sería hace 26 años. Escuchar este disco de King Diamond la verdad es que es un agasajo. Esta historia de la abuela de King Diamond, su hermana, una mansión, fantasmas, poltergeist, la verdad es que es un disco que se disfruta un montón. Me encanta, es uno de mis favoritos. El 13 de septiembre de 1988 fue lanzado en Estados Unidos. En Europa fue el 20 de junio. En el desaparecido programa Hellbangers Ball, ahí podíamos apreciar el video Welcome Home de King Diamond, que fue transmitido muchas veces por la cadena MTV, lógicamente, en aquel viejo MTV que todos extrañamos. Así que escuchemos algo del álbum Them. Pero cuando elha�� teapot perdiendo, meлично dimgas, que la Devleta de los poderes lo dejaron aquí, y aquí arriba, en el oír. Los álbumos terminan части matrix. Gracias.